capítulo 10 campo de entrenamiento último capítulo naruto crees que puedo volverme más fuerte ser tan fuerte como tú poder luchar junto a ti como un igual quiero una respuesta naruto una real momo miró hacia abajo para mirar el pecho de naruto naruto dijo honestamente momo no sé que tu peculiaridad en este momento tenga límites puedes crear cosas no vivas a partir de tu cuerpo usando lípidos naruto se llevó el dedo al labio supongo que puedes intentarlo pero recuerda que tu único límite es tu imaginación quien sabe apuesto a que tu peculiaridad podría evolucionar algún día naruto sonrió y le aseguró a momo que ella puede ser tan fuerte como él gracias naruto momo sonrió y se puso el dedo en el labio preguntándose cuánto más podría evolucionar su peculiaridad este capítulo la preparatoria oa terminó el primer semestre y comenzó las vacaciones de verano sin embargo aizawa entrecerró los ojos hacia todos aquellos de ustedes que intentan ser héroes no recibirán días de descanso en este campamento de verano tendremos apuntas a alturas aún mayores para plus ultra sí señor todos se quedaron allí respondiendo a su maestro y naruto no dijo nada una vez que aizawa se fue todos comenzaron a hablar esto comenzó con ochako corriendo hacia aizuku deku finalmente es hora del campo de entrenamiento en el bosque se inclinó hacia adelante con los brazos detrás de la espalda sonriendo burbujeantemente a izuku al igual que momo actúa con todos izuku comenzó a sonrojarse y ponerse rojo mientras levantaba las manos ese sí así es ochako ochako miró a izuku confundido está todo bien preguntó ochako ese sí todo está bien izuku se dio cuenta de que todos estaban mirando incluida mina que tenía una gran sonrisa de come mierda en su rostro mina se deslizó junto a ochako tenemos nuestro segundo par de tortolitos en nuestra clase mina le dio un codazo a ochako en el costado suavemente mientras ella comenzaba a sonrojarse tanto como izuku ochako retrocedió con su rostro cada vez más rojo es hora del campo de entrenamiento campamento de entrenamiento campamento de entrenamiento ochako comenzó a bailar cuando mina y denki decidieron unirse al baile a un lado neitomo no ma gritó que hay personas en la clase tomando clases extra eso significa que tuviste gente que falló en la final que no es extraño no es extraño aunque ellos se supone que ser mucho mejor que la clase ve cómo puede ser eso porque en realidad hicimos un verdadero trabajo de héroe a diferencia de ti naruto lo fulminó con la mirada pero luego y tsuka lo cortó en la cabeza dejándolo inconsciente lo siento saludó tiernamente a naruto y naruto le devolvió el saludo y le dio el visto bueno y tsuka comenzó a arrastrar a neito hacia el autobús oye qué pasa clase 1b saludó naruto oigan es clase 1b qué bueno verlos y su culo saludó con la mano nos conocimos durante el festival deportivo pero encantado de conocerte clase a setsuna tokaje sonrió a la clase 1a con sus ojos posados en naruto si yu y kodai tenía un tinte rosado manchando sus mejillas mientras miraba naruto muchas de las otras chicas del grupo estaban enamoradas de naruto algunas de las chicas incluso corrieron hacia naruto y comenzaron a hacerle preguntas se enteraron de algunas de las cosas que hizo naruto de alguna manera se corrió la voz de que ayudaron a derrotar a stain y algunos incluso preguntaron si era cierto que naruto venció a olmigut en su combate naruto estaba un poco preocupado porque las chicas lo abrumaban a momo no le gustó esto escuché que algunas de las chicas de la clase b estaban enamoradas de naruto añadió mina con una sonrisa mientras miraba a momo quien sostenía su mochila con mucha fuerza en sus manos mientras rechinaba los dientes clase b nos subimos al autobús itzuka gritó mientras todos se congelaban y corrió hacia el autobús sin querer enojar a su compañero de cabello naranja naruto dejó escapar un suspiro pero luego sintió escalofríos recorriendo su espalda mientras miraba a momo momo giró la cabeza y entró en el autobús clase a sube al autobús y siéntate en orden y da comenzó a hacer gestos para que todos se comportaran como un robot pronto todos subieron y comenzaron a hacer su viaje de aproximadamente una hora fuera de la ciudad naruto sabía que momo estaba enojada así que decidió no enojarla más entonces la dejó sola a pesar de que estaban sentados uno al lado del otro momo miraba a naruto de vez en cuando para ver si decía algo momo sabía que estaba celosa ella estaba más molesta que cualquier otra cosa esas chicas que intentan clavar sus garras en su hombre naruto estaba en una posición meditativa con los ojos cerrados pero él mismo estaba sellado hablando con minato su padre kusina su madre y junto con nanashimura asirama y mito uzumaki más tarde decidieron desaparecer y decidieron que querían seguir adelante principalmente queriendo dejar a naruto en paz va a decir algo a menos que esté en el sello preguntándoles a sus padres qué hacer momo dejó escapar un suspiro cuando sintió que los labios de sus ojos se sentían pesados se quedó dormida plácidamente apoyada en el hombro de naruto pronto pasó una hora muy bien todos el autobús parará en aproximadamente una hora aizawa miró a todos pero todos estaban alborotados y demasiado distraídos para escucharlo sin embargo los ojos de aizawa miraron a naruto mientras una sonrisa aparece en su rostro me pregunto qué estará haciendo meditar no es algo que alguien haga a menudo el paisaje mental de naruto está bien estaré trabajando en eso en este campo de entrenamiento pero no puedo garantizar que pueda hacerlo naruto se rascó la mejilla lo se dijo pero no puedes hacerlo si puedes aprender el ira y sin después de todo este tiempo y todavía eres un niño estoy seguro de que puedes dominarlo minato frotó su mano sobre la cabeza de naruto te enseñaré cómo entrenar esas cadenas de sellado adamantinas datebane kusina colocó su mano sobre su bíceps con una expresión de determinación en su rostro si trabajaré en ello eres capaz de atraer energía de la naturaleza a través del sello preguntó naruto mientras minato comenzaba a pensar en ello no lo sé pero incluso podría ayudarte a regularlo pero aún así es difícil no tener ayuda con los sapos en el monte minato lo pensó te lo explicaré una vez que estés entrenando mundo real naruto abrió los ojos y encontró a momo dormida sobre su hombro él sonrió mientras le quitaba suavemente un poco de cabello de la cara su cabello suave como la seda su piel blanca limpia y suave en todo caso la describían como casi una diosa de lo hermosa que era momo naruto escuchó lo que dijo a izawa esta es la única vez que podrán jugar a izawa se dijo a sí mismo miró hacia atrás nuevamente cuando vio a naruto mirándolo con una sonrisa naruto naruto es otra cosa he escuchado historias sobre el de nesu después de un rato más todos pudieron salir y estirarse naruto vio el área del bosque debajo mientras se movían naruto también sintió que las firmas de chakra de la clase b aún estaban activas mientras se detenían cuando naruto salió caminó hacia a izawa oye a izawa sensei puedes guardar esto por mí naruto le entregó un kunai a izawa miró a naruto confundido y preguntó esto está relacionado con tu peculiaridad a izawa preguntó mirándolo en cierto modo lo hace pero es un poco diferente solo digo que lo usaré para emergencias pero también puedo usarlo para desplazarme en un instante naruto se rió entre dientes alejándose de a izawa mientras miraba naruto confundido del auto frente a ellos la gente salió oye era ser una voz habló a izawa hizo una reverencia cuánto tiempo sin verte naruto no podía creer lo que estaba viendo fijaos en estas miradas brillantes ella es una mujer con ojos marrones y cabello rojo peinado en tres flequillos que cruzan su rostro tiene una versión roja del disfraz de héroe de pusicat se había dibujado marcas rojas debajo de los ojos que se asemejan a los bigotes de un gato muy lindo y felino una mujer de ojos azules y cabello largo y rubio peinado hacia atrás con un flequillo hacia adelante su atuendo es una versión azul claro del disfraz de héroe de pusicat dibujó dos puntos azules en sus mejillas junto con una visera en su rostro ambos posaron juntos diciendo salvajes salvajes gatitos naruto los miró porque le recordaban a bus y brou sensei y rogle estos son los héroes profesionales que trabajarán con nosotros durante los campamentos los pusicats a izawa añadió hasta que izuku rápidamente se levantó son un equipo de héroes de cuatro personas que establecieron una agencia conjunta son un equipo veterano que se especializa en rescates en montañas este año será el duodécimo trabajo izuku fue interrumpido cuando lo encontraron con una pata para la cara gracias a pixie bob tengo 18 años en el fondo gritó enojada como izuku ella sostuvo sus garras sobre su cabeza y su otra pata cerca de su cara en el fondo pixie bob le dio a izuku una mirada asesina con una sonrisa malvada en su rostro tienes 18 años dijo izuku preocupado por su vida suena desesperada dijo eijiro nerviosamente junto a denki saludarlos a todos ordenó a izawa encantado de conocerlo todos se inclinaron mandalai señaló con las manos hacia el bosque somos dueños de toda esta extensión de tierra aquí te quedarás al pie de la montaña que todos dijeron en shock mientras naruto sonreía recordando que dejó algo en el autobús él sonrió mientras permanecía en silencio mientras e entonces porque nos detuvimos aquí ochako preguntó confundido podría esto significar a su y se llevó el dedo a la boca de ninguna manera dijo saito nerviosamente porque no volvemos al autobús dijo anata nerviosamente queriendo volver al autobús ahora de ninguna manera chicos eijiro parecía asustado y todos comenzaban a sudar ve al autobús gritó mina vamos eijiro comenzó a correr hacia el autobús con todos los demás kitty que no llegue a las 12 30 no recibirá ningún almuerzo añadió mandalai con voz inocente mandalai sonrió son las 9 30 am en este momento si eres rápido tal vez alrededor del mediodía las garras de mandalai empezaron a brillar al sol lo siento damas y caballeros el campo de entrenamiento ya ha comenzado declaró a izawa mientras pixie bov aterrizaba frente a todos impidiéndoles ir al autobús ella sonrió mientras sus manos comenzaron a brillar mientras manipulaba la tierra para empujar a todos por el precipicio naruto sonrió mientras fue lanzado al aire naruto miró a su alrededor para ver a mono rápidamente saltó hacia adelante y creó un montón de clones de sombras que ayudaron a todos a bajar sin ningún rasguño sin embargo shoto y bakugo no necesitaron ninguna ayuda junto con ochako e izuku una vez que estuvieron en el suelo mandalai se acercó oye ya que es un terreno privado puedes usar tus peculiaridades como desees tienes tres horas ven a las instalaciones por tu cuenta después de atravesar el bosque de las bestias mandalai los saludó con la mano mientras naruto dejaba escapar un suspiro mientras miraba a todos al agua le gustan demasiado estas cosas agregó giro con tono molesto no sirve de nada ahora solo tenemos que irnos dijo eijiro y algunos dejaron escapar un profundo suspiro naruto observó como mineta corría hacia el bosque para ir al baño hasta que una bestia gigante se adelantó y lo miró naruto corrió hacia adelante antes de que alguien pudiera moverse ni siquiera izuku pudo llegar tan rápido como quería naruto tenía una esfera de chakra en su mano rasengan lo estrelló contra la bestia destruyéndola como si no fuera nada vamos todos vamos a movernos estamos quemando la luz del día haré todo lo que pueda pero además de eso esto es entrenamiento tengo mi propio entrenamiento al que llegar naruto sonrió mientras salía corriendo hacia el bosque dejando a todos solos naruto es demasiado a veces eijiro se frotó la nuca el hombre es realmente un hombre como hace eso hacerlo preguntó mono seguir adelante que lo lleva a llegar tan lejos hombre desearía saberlo eijiro se rió entre dientes mientras sonreía muy bien chicos es hora de ponerse serios mono se mordió el labio mientras pensaban eso que lo lleva tan lejos momo lo pensó sabía que él querría ser el héroe número uno es así tiene que haber otro objetivo era ese que más lo impulsó a hacerse más fuerte porque quería volverse más fuerte probablemente las personas que más le importan su deseo de proteger lo que es importante para él dijo momo con una sonrisa colocando un dedo en su labio mientras sonreía así la clase uno acomienza su campo de entrenamiento con ellos corriendo derribando bestias de roca todos en la distancia podrían añorar muchas explosiones y sentir el suelo temblar de vez en cuando momo se aseguró de hacer su propio entrenamiento utilizando lo que aprendieron para acabar con las bestias ella usó sus tamaños gigantes y lentos uno contra el otro haciendo que cayeran fácilmente esto permitió a otros eliminarlos rápidamente shoto se aseguró de darles fuego de apoyo a todos ya que izuku y bakugo eran luchadores cercanos y personales como momo e ijiro kirishima e incluso anata asu y durara causaron su propio equipo para derrotar a las bestias dejando a izuku o bakugo para acabar con la bestia 10 minutos tarde naruto corría por el bosque derribando a las bestias del bosque con facilidad tal vez se exceda pero fácilmente los atravesaría y los derribaría rápidamente sin mucho más tiempo que perder salió al claro con una sonrisa en su rostro y encontró a izawa saliendo del autobús pixie bob y mandalai junto con su pequeño hijo estaban saliendo oigan qué pasa a todos naruto sonrió y los saludó vaya eso fue rápido pixie bob dijo con estrellas en los ojos parece que has estado haciendo esto por un tiempo sí claro hombre me muero de hambre voy a empezar a preparar algo de almuerzo naruto cruzó los dedos cuando aparecieron tres clones de sombras saben qué hacer también asumo que tenemos que cocinar nuestras propias comidas preguntó naruto mientras sus clones se pusieron a trabajar a izawa sonrió este es el campo de entrenamiento tienes la idea correcta pero no causes ningún problema a izawa se fue a dormir a algún lugar hasta que llegaron los demás salto de tiempo casi 8 pm naruto se sorprendió de cuánto tiempo tomó a izawa sé que no debo dejar atrás a mis camaradas y todo eso pero fue una buena idea para mí ir solo sé que me pediste que hiciera eso antes de irnos al campamento a izawa sintió con la cabeza si quieres culpar a tu moral no lo hagas puedes culparme a mí lo entiendo pero los demás tienen un largo camino por recorrer ya eres material de pro héroe a izawa y naruto esperaron afuera con pixie bob y mandalai luego naruto miró al niño y se preguntó quién era pero por alguna razón estaba recibiendo vibraciones de inari de él oye quién es naruto esto fue interrumpido cuando todos salieron a trompicones del bosque mientras naruto los saludaba con la mano oigan finalmente lo lograron todos salieron tropezando cuando momo casi se cae junto con uraraka mina asui e ijiro y un par de más naruto hizo un montón de clones que los atraparon y comenzó a curarlos con minjutsu médico pixie bob dijo vaya este niño está lleno de sorpresas no sólo llegó aquí en 10 minutos sino que también puede cocinar y curar a la gente también miró a izuku shoto y ida y bakugo los pido a ustedes no puedo esperar a ver cómo crecerán en cuatro años ella se abalanzó sobre ellos haciendo muecas de besos y naruto tenía una gota de sudor en la frente momo que estaba en el medio del círculo recostada en el regazo de naruto le creció una marca en la frente aléjate él es mío momo envolvió sus brazos alrededor de naruto y lo acercó a su pecho con un sonrojo que apareció en el rostro de naruto de repente fue atraído hacia su pecho sin mucha advertencia ahí vaya pixie bob miró a naruto era el más lindo de ellos naruto fue liberado cuando naruto se puso de pie después de curar a mono todos los demás dejaron escapar un largo suspiro cuando sus rasguños o moretones también se curaron naruto volvió a mirar al niño y le preguntó tengo que saber de quién es el hijo naruto preguntó miró a pixie bob y mandalai no son tan viejos o él no es uno de los nuestros es el hijo de mi prima vamos kota saluda a todos mandalai miró y señaló con las manos a kota naruto se acercó y vio la expresión de su rostro sé lo que sientes niño no es fácil verdad naruto declaró que mandalai y pixie bob miraron a naruto de manera divertida y a izawa levantó una ceja conocía fragmentos de naruto aquí y allá pero nunca supo la historia completa de naruto todo lo que sabes que es de un mundo completamente diferente crees que no tiene sentido para los héroes no crees que vamos a terminar muriendo algún día kota miró a naruto como lo haría bakugo no tengo la intención de salir con chicos que quieren ser héroes precioso mocoso bakugo dijo con una verdadera sonrisa en su rostro no es un poco como tú shoto miró a bakugo los ojos de bakugo se pusieron blancos que no para nada de todos modos calla jeje bastardo lo siento dijo shoto sin mucho cuidado kota miró a naruto y solo lo fulminó con la mirada mientras comenzaba a alejarse dejando el grupo muy bien todos bajen sus cosas del autobús entraremos y cenaremos bañese y luego vaya a la cama a izawa hizo un gesto hacia la entrada del edificio el verdadero entrenamiento comienza mañana cambio de escena a la cafetería naruto estaba cenando junto con todos los demás naruto estaba sentado junto a momo con otros alrededor de su mesa o si eijiro trago un poco de arroz naruto necesito preguntarte cómo lo haces cómo sigues avanzando qué hiciste para volverte tan fuerte eijiro comenzó a tragar más comida sí quiero decir que despegaste y derrotaste a esas bestias como si no fuera nada mina comenzó a golpear el aire con entusiasmo estabas como bam pow rasengan y todo eso naruto y los demás se ríen esto hizo que naruto pensara en la tierra de las olas naruto sonrió bueno lo primero es bastante simple a izawa sensei me hizo seguir adelante quería que ustedes entrenaran sabía que lo haría con facilidad así que tuve que dejarlos atrás naruto se encogió de hombros mientras los demás dejaban de comer mientras lo miraban sensei realmente debe ver tu potencial quiero decir tienes como seis habilidades gracias al chakra añadió denki mientras naruto asentía con la cabeza sí pero si realmente quieres saber cómo me volví tan fuerte no me importa decírtelo naruto miró a momo mientras ella lo miraba inclinando la cabeza todos parecían casi inclinarse al querer escuchar lo que naruto tenía que decir en la cafetería reinaba un silencio absoluto incluso a izawa se sorprendió pero por supuesto tenía que escuchar pixie bob y mandalai que notaron el silencio querían escuchar el consejo de naruto también no bebas leche en mal estado dijo naruto con una sonrisa mientras todos caían al suelo que todos gritaron incluso momo estaba súper confundida por esto mientras naruto se reía estoy bromeando pero en serio la razón por la que soy tan fuerte y me esfuerzo por ser el más fuerte es bastante simple es la razón por la que se supone que deben hacer los héroes naruto sonrió mientras cerraba los ojos y continuaba hablando la razón por la que soy tan fuerte es que hay personas que quiero proteger hay personas que considero preciosas e importantes para mí gracias a esas personas quiero hacer estoy seguro de que nunca resultarán heridos al menos haré mi parte para hacer lo que pueda para ayudar y salvar a otros también wow de dónde escuchaste esto mina preguntó con curiosidad ya que todos no saben mucho sobre el pasado de naruto en pocas palabras quería convertirme en el líder de mi aldea me dijeron que en la aldea en la que vivía el líder era conocido como el okage él protege a todos todos en la aldea eran su familia así que hizo todo lo posible para protegerlos incluso si le costó la vida conozco a dos personas que hicieron eso para salvar la aldea nunca había olvidado su sacrificio por eso seguiré haciéndome más fuerte naruto abrió los ojos mientras todos lo miraban con incredulidad y sorpresa wow eso es profundo dijo y giro con sorpresa detrás de su voz naruto asintió con la cabeza de eso se trata ser un héroe la razón por la que ya no estoy en la aldea es porque fue destruida antes de que pudiera hacer algo naruto tuvo que mentir decir que era de un mundo diferente confundiría a todos no era lo suficientemente fuerte para ayudar a defenderlo así que todos estábamos dispersos terminé en japón una isla o país en el que nunca había estado todos esta vez he vivido en una parte remota del mundo donde la tecnología no es tan avanzada aquí naruto hizo lo que pudo para que todo tuviera sentido afortunadamente todos lo compraron y asintieron con la cabeza hmm eso me hace incluso preguntarme eijiro se preguntó cuál era su verdadera razón para ser un héroe quería ser como red riot pero eso es todo es lo que estoy haciendo bien ochako se miró las manos sé que quiero dinero para ayudar a mis padres pero suena demasiado egoísta naruto sonrió al ver que todos reflexionaban sobre su propio razonamiento para ser un héroe naruto dijo nunca dije que cambiarás tus ideas así es como soy fuerte la principal moraleja de la tienda es cuando tienes algo precioso para ti entonces y sólo entonces puedes ser verdaderamente fuerte estoy seguro de que ya lo has reconocido o ya te ha llegado naruto miró a momo mientras ella se sonrojaba cuando él puso una mano en su hombro para mí estaría momo aquí junto con jiji san quien me llevó cuando llegué aquí momo se sonrojó quiso ocultar su rostro pero se quedó orgullosa de lo que dijo naruto incluso le hizo querer ver esto de otra manera tiene personas que le importan como su madre y su padre y ahora naruto naruto no lo vio ya que estaba demasiado ocupado hablando no vio la sonrisa de momo flaquear un poco naruto no lo sabía pero había un significado más profundo era una dura verdad que momo conocía junto con algunos otros pero otra vez momo rápidamente sacudió la cabeza tratando de disfrutar su tiempo con naruto en ese momento kato escuchó todo mientras gruñía ante lo que dijo naruto también asegúrense de comer y disfrutar de ahora en adelante tendrán que preparar todas sus comidas dijo pixie bob con una sonrisa mientras todos los ojos se abrían por supuesto naruto se rió entre dientes y agradeció a kami que tori no fuera un buen cocinero kato puedes traer las verduras aquí por favor mandalai gritó cuando los ojos de kato pegados a naruto se despegaron que sabe él no sabe nada no sabe lo que es perder a sus padres héroes estúpidos pensando que todo es siempre sol y arco iris kato gruñó por lo bajo mientras se iba a llevar las verduras a mandalai cambio de escena vestuario de niñas hombre no puedo creerlo hoy en serio ya o momo naruto es un novio increíble pensar que incluso aizawa quería que no nos ayudara dice algo mina entrecerró los ojos hacia el techo mientras se llevaba un dedo al labio si naruto es tan fuerte que podría estar incluso en el nivel de aizawa senseño superior revit a su y agregó preguntándose cómo le fue a naruto mientras tanto momo estaba parada junto a su cubículo y miraba su ropa lo agarró con fuerza mientras su cuerpo se tensaba con oleadas de emociones intenta no pensar en ello demasiado a menudo pero lo odia odia la posición a la que la empujaron pero prometió guardar silencio sobre esto por otra parte también se siente mal que ella sea yo yo momo estás bien kyo cajitó su mano frente a momo todos miraron a momo confundidos has estado actuando raro desde la cena estás bien si te estás distrayendo un poco mina añadió tiene algo que ver con naruto mono se congeló sin saber qué decir mientras sentía que su rostro se calentaba n no es que solo momo intentó hablar pero chaco la detuvo está bien momo no es fácil lo entiendo pero si puedes decirnoslo estamos aquí para escucharte o chaco dijo con una sonrisa burbujeante si por supuesto que no diremos nada puedes apostar por ello toro dijo con un salto invisible a su frase momo sonrió no es tan simple lo he estado guardando durante mucho tiempo demonios ni siquiera puedo decírtelo pero no es tan simple momo sonrió al pensar en naruto le debía mucho por lo que había hecho por ella definitivamente él la estaba ayudando con su confianza y su impulso para volverse más fuerte naruto ha sido su mundo ella ha sido su mundo incluso decírselo lo destrozaría lo equilibraría pero sobre todo terminaría odiándola bueno vamos entonces disfrutemos de un buen baño podemos hablar o er puedes darnos una idea general de qué es esto sin decirnos a qué se refiere también mina dijo con confianza ayudando a momo a sentirse mejor solo un pequeño consejo a veces es mejor no decir las cosas dijo kioka con una sonrisa acariciando la espalda de momo los ojos de momo comenzaron a lagrimear un poco mientras asentía con la cabeza se secó una lágrima del ojo entiendo diré todo lo que pueda momo dejó que una pequeña sonrisa adornar a su rostro ahí está la momo que todos conocemos y amamos vamos divirtámonos mina rodeó a ochako y toro con su brazo y los arrastró a los baños haciendo que los demás soltaran risas y momo le permitió aclarar su cabeza con naruto vestuario de chicos minoru si intentas algo gracioso activaré ese sello en ti naruto miró al chico mientras minoru se estremecía ya sentía obedientemente con la cabeza naruto negó con la cabeza mientras los chicos se cambiaban y se dirigían hacia las aguas termales una vez que entraron naruto se dejó caer en el agua dejando escapar un largo suspiro cerró los ojos y pensó para sí mismo por un momento pero abrió los ojos vio a minoru haciendo todo lo posible por resistir y de repente se disparó hacia la pared con una velocidad divina ese pequeño naruto se disparó pero siente a kota allí mientras esperaba minoru se acercó a la cima hasta que kota estaba esperando allí y apartó su mano minoru perdió el equilibrio y también la mano maldito pequeño minoru fue enviado de regreso al agua naruto miró hacia arriba para ver a kota rápidamente retroceder y caer mierda naruto se disparó al aire y atrapó a kota en el aire naruto aterrizó en el agua que estaba encima naruto dijo lo llevaré a mandalai naruto creó un clon de sombra y lo envió a la pared para vigilar luego se transformó en naruko para contarles a las chicas lo que pasó lado de las chicas en ese momento las chicas estaban preocupadas al ver a kota caer pero entonces una figura saltó las chicas rápidamente se taparon todas levantaron la vista y vieron a una chica una chica con cabello rubio recogido en dos colas ojos azul cielo y marcas de bigotes en la cara tenía un cuerpo esbelto y en forma con un pecho grande similar al de mono hola chicas no se preocupen soy un clon de sombra que creó naruto técnicamente soy naruto pero esta es mi forma femenina ella dejó escapar un guiño besando el aire cuque todas las chicas miraron a naruto en estado de shock y momo también se sorprendió esta fue la primera vez que vio esto bueno sólo estoy aquí para hacerte saber que kato se cayó así que lo salvé y lo llevaré a mandalai dijo naruko con una sonrisa mientras todos la miraban confundidos esto fue realmente extraño ya veo bueno me alegro y todo pero recordarás esto no momo preguntó con un sonrojo en su rostro sabiendo que se trataba de un clon de sombra un sí pero sabes que sólo te amo a ti mono naruko sonrió con un sonrojo en su rostro frotándose la parte posterior de su cabeza mono sabe que no soy un pervertido pero ustedes chicas disfruten naruko desapareció en una nube de humo está bien chicas naruto es un buen tipo y no es un pervertido como minoru momo sonrió deseando que todos confiaran en ella todos lo pensaron y lo aceptaron si estoy de acuerdo con eso definitivamente no es una mala persona añadió mina con una sonrisa giro se miró a sí misma y recordó el gran cofre de naruko se miró a sí misma y se llevó las manos al pecho una mirada deprimente se apoderó de su rostro giro está todo bien ribit a su y saltó inclinando la cabeza y colocando un dedo en su labio giro miró a mí na su y ochacó momo estás bien giro momo miró preocupada a su compañera de clase giro miró a toru y le preguntó toru eres parte del club dijo giro con una mirada deprimida en su rostro toru se quedó allí confundido qué quieres decir una iluminación cómicamente atravesó la cabeza de giro mientras ella bajaba la cabeza soy la única con pequeñas pequeño mina la miró confundida giro miró a las chicas haciendo que todas se estremecieran monstruos bobos giro dijo dócilmente mientras comenzaba a caminar hacia el vestuario incluso la forma femenina de naruto tenía un estante grande no es justo las chicas en la habitación al lado de mina se sonrojaron a veo que nuestro giro aquí está celoso mina se rió mientras se deslizaba detrás de giro sorprendiéndola maldita mina esto no tiene clasificación m mono se adelantó tratando de evitar que mina hiciera cualquier plan malvado que tuviera para giro autor en realidad la historia tiene una calificación m lo sabía giro le gritó al autor maldita sea nos estamos saliendo de la trama podemos por favor concentrarnos en la gente mono miró a sus compañeros de clase junto con el autor autor oye solo estoy escribiendo según van las cosas no es mi culpa me gusta romper la cuarta pared además giro necesita algo interesante para su personaje volviendo a la historia oficina de el administrador del edificio se desmayó por miedo a la caída debería estar bien mandalai dejó escapar un suspiro de alivio pero tuvo que ocultar un sonrojo mirando el tonificado cuerpo de naruto el hacer nos dijo que había una encarnación de la lujuria dentro del grupo de chicos naruto entrecerró los ojos si no tienes que recordármelo estoy haciendo lo que puedo para controlarlo bueno es por eso que lo tuve allí las chicas de hoy en día se están desarrollando rápidamente mandalai colocó una toalla mojada sobre la cabeza de kota claro que sí pero por suerte para ellos ni siquiera estoy cerca de ser como minoru bueno de todos modos me alegro de que esté bien las palabras de kota de antes comenzaron a resonar en la cabeza de naruto debo preguntar sucedió algo con kota para hacerle odiar a los héroes naruto vio la mirada molesta de mandalai en su rostro mirando a kota por supuesto hay muchas personas en esta sociedad que no piensan bien en los héroes si hubiera sido criado normal tal vez habría admirado a los héroes mandalai se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro naruto asintió con la cabeza sé cómo se siente el niño no lo culpo conocí a alguien que también tenía la misma opinión sobre los héroes naruto recordó a inari pero el rostro de naruto se convirtió en una sonrisa hay muchas cosas que todavía no veo con respecto a cuáles son las pautas del héroe naruto sacudió la cabeza mientras pensaba en hero killer stein lo creas o no siento que no todos los héroes están a la altura de lo que deberían ser muchos tienen problemas que los hacen inestables o no aptos para ser héroes lo cual es porque me pregunto es necesario que haya leyes más estrictas sobre los héroes y un mejor entrenamiento naruto miró su mano y la apretó mandalai asintió con la cabeza entendiendo de dónde venía naruto entonces pixie bob entró de hecho el primo de mandalai kota sus padres también eran héroes pero fueron asesinados en el cumplimiento del deber los ojos de naruto no vacilaron ante el cambio conocía muy bien esta historia hace dos años protegiendo a los ciudadanos de un villano para un héroe era una forma respetable de morir una muerte honorable pero un niño apenas consciente de lo que lo rodeaba no podía entender eso todo su mundo giraba en torno a sus padres mis padres me dejaron atrás es lo que dijo kota pero la sociedad seguía elogiándolo diciendo que era algo bueno para los héroes algo maravilloso a él tampoco parecía gustarle mucho ya que también somos héroes pero es como si él simplemente estuviera aquí porque no hay otro lugar al que pueda ir para kota los héroes son un tipo de humanos que no puede entender y lo encuentro desagradable mandalai dejó escapar un pequeño suspiro mientras colocaba una mano sobre la cabeza de kota naruto casi olvidó cómo es el mundo real muerte oscuridad soledad odio lo mismo que sentía cuando era niño quizás kota no tenía ese odio verdadero porque no entendía sin embargo naruto conoce el verdadero sentimiento de odio verdadero que llegó en versión física gracias a los aldeanos naruto podía sentir el gluñido bajo desde el interior de su estómago después de todo naruto todavía no conoce la verdadera historia del kirubi por lo que no hay mucho por lo que pueda odiarlo hasta que al menos escuche su versión de los hechos entonces lo que necesita saber es crecer dijo naruto descaradamente haciendo que los ojos de mandalai y pixie bob se abrieran como platos naruto entendió cómo se sentía kota sé que estoy sonando duro en este momento pero sé cómo se siente kota no entiendo todo sobre cómo se siente n naruto mandalai miró a naruto con interés necesito saber cuánto principio nesu difundió sobre mí de quién soy preguntó naruto mientras mandalai y pixie bob estaban nerviosos por preguntar naruto pudo verlo en sus ojos y asintió con la cabeza entonces sabes quién soy pero cuánto sabes bueno sabemos todo hasta que tienes esta bestia con cola dentro de ti tu habilidad para usar chakra que no es una peculiaridad mandalai explicó mientras naruto asentía con la cabeza bueno supongo que puedo agradecer a la rata de aspecto extraño por no abrir la boca naruto dejó escapar un suspiro mientras miraba a kota y luego de nuevo a mandalai como sabes no soy de este mundo qué pixie bob y mandalai gritaron sorprendidos maldita sea naruto dejó escapar un suspiro mientras los miraba bueno ya es demasiado tarde naruto los miró con seriedad necesito que mantengan esto en secreto ni siquiera todos en mi clase lo saben sólo momo lo sabe naruto los miró mientras ellos asentían para cumplir su palabra y quedarse callados verán vengo de un mundo conocido como las naciones elementales donde todos pueden usar una habilidad llamada chakra el chakra proviene del cuerpo humano no iré en pocas palabras había bestias conocidas como bestias con cola estaban hechas de charca y todos pensaban que eran seres demasiado poderosos y peligrosos para dejarlos deambular entonces los sellaron en niños específicamente bebés ya que un adulto no podía manejar su enorme y potente chakra son lo que se conoce como hinchurikis el bebé crecería y se desarrollaría hasta convertirse en el chakra de la bestia se convertirían en un arma para su aldea y la protegerían soy uno de ellos tengo el kirubino yoko de ahí mi nombre de héroe vaya pixie bob miró a naruto preguntándose quién era naruto asintió con la cabeza mis padres eran shinobi o mejor dicho niñas mi padre era el líder de la aldea mi madre era una kunoichi súper fuerte o también conocida como una mujer niña murieron la noche que yo nací porque alguien rompió las nueve colas del sello de mi madre si ella era una hinchuriki como yo mi padre se vio obligado a sellarse dentro de mí mis padres murieron esa noche dado que el jutsu que usó le costó la vida mi madre tuvo la oportunidad le arrancaron nueve colas cuando se extrae una bestia con cola de su anfitrión muere naruto se quedó en silencio y respiró hondo mientras caminaba hacia la ventana y miraba hacia el cielo nocturno sólo para que sepas que mi padre tenía tantos enemigos harían cualquier cosa para vengarse de él lo que incluía matarme por lo que mi identidad se mantuvo en secreto sin embargo se corrió la voz de que yo era un hinchuriki ahí es cuando puedo sentir el dolor de kota naruto se giró y los enfrentó los hinchurikis no son queridos en todo caso son tratados como si fueran la escoria de la tierra odiados escúpidos sé que otros hinchurikis tampoco han sido sus vidas fáciles naruto los miró para mí sin embargo sé que fue un infierno no entraré en detalles ni los aburriré si quieren puedo hablar con kota tener a alguien que entienda su dolor lo ayudaría pixie bob y mandalay se quedaron en silencio realmente no sabían qué preguntar ni qué decir mandalay sin embargo se armó de valor y preguntó está bien está bien me gustaría que kota pudiera ser feliz aunque debo preguntar qué te pasó exactamente en esa ciudad en la que vivías no es una ciudad pero era una aldea gobernada por un líder conocido como okage para responder a tu pregunta realmente quieres saberlo preguntó naruto mientras entre cerraba los ojos siente que está dispuesto a ayudar al niño sin embargo no quería asustarse ni asustar a mandalayo pixie bob kurama dentro del sello se estremeció ante los recuerdos de lo que naruto tuvo que pasar incluso hizo que kurama reconsiderara lo que estaba tratando de hacerle a naruto ambos asintieron está bien déjame ir a cambiarme podemos hablar con momo y las chicas todos se secaron se vistieron y se dirigieron a sus habitaciones se sentaron en círculo mientras momo dejaba escapar un suspiro no sabía cómo decirlo está bien momo tómate tu tiempo ochako colocó una mano en su espalda permitiéndole dejar escapar una pequeña sonrisa bueno cómo empiezo esto bueno es un secreto que debo ocultarle a naruto cuando me dijeron esto ya estaba saliendo con él sabiendo que este secreto podría lastimarlo momo se frotó la nuca si le dijera esto realmente le dolería sé que cosas que ustedes no habrían imaginado que existían posiblemente incluso le pasarían a una persona momo se frotó el brazo al recordar la historia de fondo de naruto fue considerada mi primera misión como héroe entiendo entonces cómo se relaciona esto con naruto o sin dar demasiados detalles sobre la misión preguntó giro con curiosidad bueno basado en quién es él no puedo decir nada más pero puedo decir que oa lo ve como inestable fue todo lo que momo pudo expresar con preocupación lo odiaba odiaba esta misión casi hace que ni siquiera sea una heroína es por su cuidado por naruto y lo mucho que lo ama todos los maestros sabían de esta misión además de olmigut era porque olmigut querría contárselo a naruto naruto y olmigut tienen una relación casi de padre e hijo la misión también la hizo sentir sucia ya veo pero odias el hecho de tener que hacerlo verdad mina preguntó tratando de ver la lógica aquí si lo hago dijo momo con un tono molesto en su voz mientras encontraba sus ojos mirando al suelo ochako entendió eso es todo lo que necesitamos saber momo todo lo que necesitas saber es que odias la misión en la que estás siempre y cuando te sientas así ya una mesa naruto si él te ama tanto como tú lo amas sé que te perdonará ese es el tipo de persona que es naruto creo ochako no conocía naruto por completo pero no parecía del tipo que simplemente deja a alguien si naruto es un tipo tan agradable que no hay manera de que se enoje tanto contigo si no puede ver la razón por la que no se lo dijiste tal vez él no era el chico para ti entonces toro agregó con un chirrido en su voz pero luego se dio cuenta de que ese era el tono equivocado a quiero decir pero sabes a qué me refiero verdad momo asintió con la cabeza si me siento agotada vamos a dormir un poco todos se metieron en sus camas mientras tanto momo comenzó a recordar la misión que le dieron cuando comenzaron semana retrospectiva después del incidente de la us momo acaba de ser llamada a la oficina del director ella está aquí nesu comencemos esta discusión momo vio muchos héroes incluido torino pero olmig no estaba a la vista los héroes estaban formados por grande torino nesu tirten eraseread present mic midnit blood king power loader ectoplasm snipe cementos y own dog qué está pasando hice algo mal no ya o lloró su estás lejos de eso todos estamos aquí por un asunto importante que discutir esto involucra la relación con usumar quizán nesu respondió mientras colocaba algunos documentos sobre la mesa todos estamos informados sobre su relación con él realmente no aprobamos las relaciones pero no estamos en contra es una cuestión de discutir lo que tiene dentro de él cuál es nuestra preocupación momo se sintió un poco intimidada pero tuvo que preguntar un espero que no hayamos roto ninguna regla no para nada ustedes sigotos están bien es sólo otro asunto para discutir el gobierno fue informado de quién es naruto torino dijo con una pequeña sonrisa a lo que habían llegado a una conclusión con naruto se le permitirá ser un héroe y pasar por todo el entrenamiento necesario para ser un héroe sin embargo incluso con todo nuestro monitoreo no hay manera de monitorear ese sello que tiene especialmente con esa bestia con cola en él nesu abrió un portafolio y lo colocó sobre el escritorio con los perfiles de momo y naruto el gobierno decidió que naruto es considerado inestable y debe ser tratado con precaución cuqué por qué razón mono se sintió ofendida y conmocionada por esta revelación bueno hay una razón por la que no lo están encerrando ni interrogando y más nesu dejó escapar un suspiro mientras su cuerpo se estremecía hice todo lo que pude para persuadir al gobierno de que no tomara ninguna medida contra él ese niño no necesita más estrés en su vida no puedes contarle de esta misión nesu saltó de su escritorio y caminó hacia momo y le entregó un archivo como eres tan cercano a naruto puedo ver que te preocupas por el niño hice un compromiso con el gobierno por supuesto tienes una opción el asunto dado que el gobierno considera a naruto inestable necesita tener una manera de evitar perderse demasiado nesu explicó mientras momo lo miraba confundida espera porque es solo naruto momo preguntó confundida mientras comenzaba a abrir el archivo para leerlos bueno es simple naruto sostiene el kilubino yoko y hemos visto el daño que puede causar el gobierno no podía pasar por alto esto nesu explicó mientras se sentaba en su escritorio momo leyó lentamente hasta que sus ojos se abrieron naruto uzumaki kirk daiku okage manipulación de chakra riesgo inestable moderador tosinori yagi guardián torino resumen naruto uzumaki afirma ser de una tierra lejana conocida como las naciones elementales también dice que tiene una bestia dentro de él lo cual es incontrolable y solo un sello es para mantener a la bestia dentro de naruto se desconoce mucho sobre su sello y lo que realmente es este kilubino yoko momo continuó leyendo mientras sus ojos se agrandaban lo siento momo pero no tienes que aceptarlo de esta manera si naruto alguna vez pierde el control no lo encarcelarán ni posiblemente lo matarán podría ser un peligro para todos nosotros no lo sabemos ni siquiera sé si podríamos vencer a esa bestia dentro de él simplemente hay demasiadas variables desconocidas nesu sacudió la cabeza sabiendo que ya o lloró su se enfadaría con esto momo leyó las palabras estado inestable y posiblemente peligroso para todos y para todo la forma de controlarlo se ha informado que momo ya o lloró su y naruto usumaki son pareja ella debe utilizar todos los métodos necesarios para mantener al niño tranquilo y feliz lo que incluye implementar medios adultos para calmar al niño si el chico se vuelve loco será encarcelado de por vida o ejecutado en la parte inferior el documento estaba firmado con la firma de nesu y también se necesitaba la firma de mono por otro lado también decía no conocemos los verdaderos peligros que posee usumaki y debemos verlo como una muerte inmediata si se pierde todas las demás asociaciones de héroes tendrán una copia de este documento esto evita que lo maten a la vista si alguna vez pierde el control sin embargo si el solicitante de este documento muere es decir la niña la orden de matar a la vista se restablece automáticamente esta es una misión para asegurar que naruto esté feliz y contento sé sin tener que preguntarte que amas al niño sin embargo el gobierno tiene mis manos atadas sé que es un buen niño y no lastimaría a nadie debes entender que hay cosas que no podemos controlar está claro que las nueve colas no son muy cooperativas con usumaki san él sólo puede controlar tantas colas de su poder eso también va con la posesión de uno por parte de naruto para todos nesu cerró los ojos mientras se sentaba en su escritorio les pregunté a mis colegas sobre esta propuesta por favor respeten sus decisiones porque naruto usumaki podría ser una gran amenaza si no se toman las precauciones de seguridad necesarias todos los que están a favor de este documento torino cerró los ojos mientras todos levantaban las manos y los ojos de momo se abrieron torino incluso levantó la mano torino sintió una punzada de culpa esto especialmente debe ocultársele a naruto y toshinori naruto momo miró el documento con lágrimas en los ojos esto no es justo a fin del flashback no es justo a fin del flashback Gracias.